Ya estamos en Buenavista, vamos a hablar con Quindío Anteo, mi nombre es Juan Manuel, vamos a verificar, checo en cámara si usted es bien asegurado, 2, 3, 4, piloto enganchado, 5, 6, 7, 8, y 9. Sí, es otra frecuencia metida, no, la misma, 1, 2, 3, vamos. Ahora sí, corre, corre, corre. ¡Increíble! 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 ¡Qué genial! ¿De dónde vienes? Yo voy de Pereira, a pasar a vivir pronto allá. Bueno, tenemos allá al frente, al frente, las montañas, ya está quedando las montañas al fondo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Increíble! 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 ¡Wow! ¡Increíble! 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 ¡Wow! ¡Uhh! Mira, normalmente cuando ese aire caliente sube, se va cargado de humedad. Va subiendo y da el nivel de temperatura. Desde que llega una altura, que es lo que subimos cuando viniera la nube. Ahorita que pasemos sobre el puerlo, seguramente... Ahorita que pasemos sobre el puerlo, muy seguramente... Ahorita que pasemos sobre el puerlo, muy seguramente... Ahorita que encontramos un trascendente... ...y... ...y... ...la ismega porque me jala por la frente... ...y al menos... ¡No, Madrena! ¡Madrena! No entiendo... Esto es para cualquiera... Aquí es de... ...tecnicas... ...para poder llegar a esta técnica... ...hay que saberla girar bien... ...es de... ...experiencia... Esto no es para cualquiera... Sí, no, lo se lo cuento cuando estemos en una situación... ...que esté suave el puerlo... ...pero sí me interesa que lo sientan... ...porque sepa lo que es... ...y los dan un parafé... ...estamos en una de las turbulencias... ...todo sería tocar la cena... ...a... ...como lo sientan ahí... ...y... 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 ...porque no... ...dejarse... ...bueno... ...teja... ...las... ...dejarse... ...y... ...el Valle de Maravélez al Mente... ...el Valle de Maravélez. Ese que está allá... ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Que caiga el parapente! ¿Nú que ha pasado? Que vuelve a coger vuelos ¡No, no, ya está!